Te presentamos Gestión del Pasto, una aplicación que te ayudará a gestionar el pastoreo y la alimentación de tus animales. La aplicación cuenta con cuatro herramientas. La herramienta modelo de pasturas permite estimar la producción de forraje de distintas especies, ingresando una mínima cantidad de información climática y del estado de las pasturas. Stock y taza permite ingresar datos de forraje y de los animales para estimar el stock de pastos de la plataforma de pastoreo y tomar decisiones para la alimentación del rodeo. La herramienta vuelta de pastoreo permite calcular para cualquier fecha del año la vuelta de pastoreo o tiempo de descanso de los potreros, el tamaño de parcela, así como necesidades de suplementación de los animales. Tiempo de ocupación permite calcular la cantidad de tiempo que los animales pueden estar ocupando un potrero. La aplicación es fácil de usar, intuitiva y no necesita de conectividad a internet para su funcionamiento. Descarga esta aplicación desde la Play Store y encontrará a tu mejor aliado en la gestión del pasto.